La copropiedad Mercabastos de Valledupar extiende la invitación a toda la comunidad a seguir disfrutando de sus servicios. Desde que hemos llegado a la Administración General de Mercabastos, hemos tratado de darle una nueva visión a la central, hemos tratado de brindarle un buen servicio a los visitantes, con los propietarios y dueños de locales comerciales. Nos hemos reunido para prepararnos para esta época decembrina, para tratar de brindarle un mejor servicio a toda la ciudadanía vallenata. La verdad, queremos que todos nos visiten, que se den cuenta que aquí van a encontrar los mejores productos, al mejor precio y más fresco de toda la región del Cesar Aguajira y en Magdalena. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos, de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarle las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.